Hola, muy buenos días. Un gusto continuar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Gina Villegas y hoy vamos a finalizar nuestro postre bomba de roncope que iniciamos el lunes. Hoy lo vamos a finalizar. Recuerden que yo tenía los arrollados, dejamos los arrollados simplemente listos. Hoy vamos a montar y yo voy a preparar una crema con una base de mousse para venir a rellenar nuestro postre. Entonces le voy a colocar cerezas, también le voy a colocar unas nueces caramelizadas que preparé. En videos anteriores yo he preparado nueces caramelizadas que es simplemente colocar a fundir un poquito de azúcar granulada corriente. Cuando ya está lista, que está toda fundida, yo voy a colocar las nueces y las voy a extender sobre un tapete de silicón o un papel encerado, un papel pastel enmantecado para que las nueces no se me peguen y luego las voy a quebrar y con eso yo les voy a colocar también de relleno. Voy a colocar cerezas porque estoy haciendo un postre navideño, queso crema, leche condensada, roncope, crema para batir y acá lo que tengo ya previamente hidratado son 14 gramos de gelatina sin sabor que son dos sobrecitos de los que ustedes encuentran en el mercado de este tipo de gelatina o si usas la que viene por mal gramaje o en vasito vas a utilizar dos cucharadas de gelatina sin sabor, hidratadas en un cuarto de taza de agua. Cuando esté esta masita así la van a llevar al microondas y la van a calentar un ratito que esté disuelta. La calienta, por favor. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por continuar con nosotros compartiendo nuestras diferentes ideas acá en los cursos. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, de lunes a sábado a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde para que ustedes puedan seguir aprendiendo con nosotros y emprendiendo. Yo acá tengo mis dos arrollados que habíamos dejado el lunes ya listos y rellenos, están acá. Y para la base del mousse lo que voy a colocar son 360 gramos de queso crema, queso crema de su preferencia. El que ustedes gusten ahí. Queso crema van a utilizar 360 gramos de queso crema. Voy a utilizar media taza de crema para batir ambiente. Yo voy a utilizar esta. Voy a utilizar media taza de esta crema. Todo esto lo vamos a cortar. Voy a colocar junto. Voy a utilizar una taza de rompope. Rompope de su elección. Yo voy a utilizar del que ya ustedes encuentran en el mercado, pero ustedes pueden utilizar el que gusten. Una taza de rompope. Todo esto lo voy a colocar junto y lo voy a llevar a la batidora a batir con el de ojo. Todo esto lo voy a llevar a la batidora a batir. Seguidamente le voy a incorporar una taza de leche condensada. Ya tengo la gelatina hidratada. Que esté bien disuelta. Es muy importante que la gelatina en nuestros postres siempre sea hidratada. No la coloquen en el polvito nada más. Hay que hidratarla siempre en agua. Fría primero y después la vamos a calentar cuando ya está una masita para que ustedes la puedan utilizar. Esto lo estoy batiendo nada más a humilla que el que se crema. Termina de compactarse bien con todos esos ingredientes y va a expresarse un poquito. Acá voy a poner a batir un poquito de agua. Acá voy a incorporar una taza de leche condensada. Es un poquito menos de una lata. una taza de leche condensada. Dos ingredientes para que a uno. Recuerden que el ambiente es tecnología UHT. Por lo tanto ustedes lo tienen que utilizar frío pero no congelado. debe estar frío pero no congelado vamos a ver si está lo van a colocar algo así que siempre esté frío pero no congelado y esto lo voy a seguir cociendo un poquito para venir a armar yo le voy a colocar una cereza a la mitad una cereza va a ser al mío ahí la cantidad que ustedes gusten también pueden colocar fresas, aránganos o pueden omitir la fruta lo que pasa es que se ve muy bonito cuando nosotros lo vamos a partir la combinación de la fruta recuerden que este video y esta receta queda para todos ustedes en la página de ti y en la página de sin secreto donde están en el canal de youtube para que ustedes lo puedan ver cuantas veces sea necesario las receta haciendo a la mitad nada más para ahora colocarla en el desierto estas son cerezas las vuelvo a colocar acá para nada más mezclar vean que es muy fácil todos los ingredientes de la base del mousse van a ir juntos y los vas a un colorante amarillo ahí como es de rompope el queda amarillito yo le voy a colocar un poquito más unas dos gotitas de colorante amarillo canario o amarillo que ustedes tengan ahí para que me quede más amarillito como la base del rompope entonces le voy a colocar unas dos o tres gotitas para que me quede un poquito más amarillo y ya ahí me cambió ya la gelatina está hidratada del frío entonces la voy a venir a colocar acá para que se meje para que todo el mundo nada más con el medio vacío y ya aquí voy a tener la base para venir a regular vean que es un poquito espesa ¿verdad? siempre igual ella va a ir al refrigerador a terminar de compactar ¿es necesario regalar el queso crema? sí, para que nos dé un sabor más rico y no sea solamente como el sabor de la base de la crema del ambiente vean recuerden que yo tengo los arrollados que habíamos rellenado de lunes los voy a atacar yo los tenía guardados en el refrigerador y envueltos siempre en el papel entonces vamos a denominar más entonces yo voy a porcionar todos mis arrollados y estas haritas pueden ser de un dedo de grueso o ustedes lo pueden ser más delgado ustedes ahí deciden eso el grueso de la vida depende también el tamaño del bol que ustedes vayan a utilizar porque esto lo vamos a montar sobre un recipiente entonces ustedes ahí van a calcular aquí si ustedes analizan es dos en uno porque si ustedes quisieran hacer solamente este arrollado para comértelo como postre es súper rico comértelo lleno porque si lo quieren ya modificar con el que compre o una como lo que estamos haciendo nosotros también es demasiado rico ustedes lo pueden modificar si tiene alguna receta de pan integral perdón si tiene alguna receta de pan integral si hay un video donde nosotros hemos realizado el pan integral y usted lo puede encontrar en la página de pizzo en el canal de youtube sin secreto con dos así que es que arrolladito todo si lo servimos con una copita de helado también podría ser un postre súper rico para que ustedes lo preparen aquí ya tengo el rojo y acá ya tengo también el verde vean que bonitas que quedan las rebanaditas todas ahí de las rebanaditas yo lo puedo montar sobre un bol preferiblemente a mí me gusta hacerlo sobre uno que sea transparente pero solo tengo uno transparente y es el que ya tengo listo entonces lo que voy a hacer es si no desmoldo es que ya tengo listo o lo podemos montar en este tipo de bol también de alimento vean así les va a quedar la bomba como este que ya yo tengo acá como esto después de armado tiene que ir en refrigeración yo les recomiendo que lo tapemos bien con plástico adecido para que no vaya a tomar olor ni nada de lo que ustedes tengan en el refrigerador esto que se le ve acá esto que yo le voy a colocar canela en polvo entonces yo voy a quitar el papel y voy a colocar un plato o una base donde ustedes lo vayan a montar lo van a desmoldar así lo voy a cortar por acá ahora lo desmoldamos para utilizar el bol y vean puede ser en cualquiera de estos puede ser en este o puede ser en uno transparente lo de transparente es porque uno lo va viendo pero si no lo hacemos en un bol de aluminio no pasa nada y aquí si nos vamos a venir con el plástico adecido y lo vamos a colgar tenemos que ver que esto quede bien colgado van a venir con plástico adecido a colgar bien el bol todos los lados y que quede bien hundidito acá porque nosotros luego necesitamos luego nosotros necesitamos venir nuevamente a montar todas las tajaditas del arrollado en esta parte para venir a rellenar y así lo hace estripan bien vamos a estripar bien aquí y aquí tenemos el bol listo yo aquí tengo las nueces que caramelicé y voy a venir a montar ustedes van a hacer un montaje como ustedes quieren una de por medio y les pueden quedar dos juntas del mismo tono no importa yo voy a colocar una tajadita acá y voy a venir montando las otras así pongo una roja una verde pegaditas puede ser que en alguno de los casos o depende de la circunferencia me queden dos colores pegados pero no importa acá ven como aquí ya yo voy a montar una verde y me voy a quedar verde con verde aquí monto la primera capa luego voy a venir con la segunda y voy a montar acá en medio de estas dos y voy a continuar rellenando y ustedes lo van a ir acomodando y aquí acomodamos si ustedes quieren y les queda espacio podemos volver a meter otra otra basecita y si no podemos partir las rebanadas que a veces es menos los que nos quedan y venimos colocando como mitades entonces parto a la mitad acá pongo una mitad de una y otra mitad de otra y si no pues lo dejan nada más ahí y lo que vas a hacer es este comerse el arrolladito solito así también que es súper rico yo las voy a rellenar para que ustedes vean si los hacemos compartidos entonces vengo y pongo en medio de esta en medio de esta en medio de esta y aquí voy a ir rellenando es alcohol puro de 96 y lo puedes utilizar recuerde que no va a pasar nada porque lo vayan a consumir porque él se evapora es solamente un diluyente a la hora de utilizar los matizadores y no no te va a afectar en nada entonces lo puedes utilizar él se se reabsorbe se evapora y no pasa nada ese lo pueden utilizar perfectamente lo venden en las farmacias también lo podrías hacer con esencias o también lo puedes hacer con este la las bases para para diluir que venden para matizadores acá también podría ser alcohol que no pasa nada entonces lo pueden utilizar perfectamente que no lo va a afectar en nada y otro polo otro polo podría utilizar para hacer las esferas sin necesidad de los o alcohol también la vigencia y cómo se conserva puedes pintar las esferas con manteca con manteca vegetal un tazo una capita de manteca y vas a poner la diamantina para las diamantinas para el matizador si es mejor el alcohol porque se evapora también puedes utilizar ron lo que pasa es que como los ron tienen un poquito de azúcar duran un poquito más de tiempo en la frase ok ya acá tenemos la base toda forrada de mi bomba yo vengo y coloco una capita pequeña de la crema la voy a extender un poquito voy a venir a colocar trocitos de las cerezas por todo lado eso va a ser cantidad necesaria de la fruta de la cereza o de las fresas arándanos frambuesas lo que ustedes quieran colocar de eso va a ser cantidad necesaria al gusto igual si lo quisieran hacer sin la fruta igual lo pueden hacer solamente con el relleno esto va a ser cantidad necesaria yo acá tengo como un cuarto de taza de cerezas pero mi pregunta en caso de que sean en caso de en caso de que deseo ponerle solo al cupcake una tapa de fondant en lugar de chocolate que yo puedo pegarla lo podéis pegar con buttercream con ganas de chocolate o ahí si puedes utilizar dulce de leche estos son los trocitos de las nueces caramelizadas que yo hice las tenías ya listas hay otro video donde yo he hecho algunas semillas caramelizadas entonces ahí pueden verlo para que ustedes puedan realizar estos tipos de semillas pueden ser yo puse nueces pero también podrían ser almendras no hay ningún problema seamos bondadosos pongamos una cantidad bien rita además lo que le puso a la esfera le puede poner a pie también podrías colocar ambiente vacío aquí voy a colocar después de esto un poquito de canela con polvo espolvoreada con un coladorcito nada más aquí un poquito un poquito para que tengan los sabores más ricos todavía vengo emparejo bien que quede ahí todo bien cubierto y eso va a ir al refrigerador mínimo dos horas y media o preferiblemente la noche anterior o de la mañana para la tarde para que esté bien reposado que otras frutas se podría colocar en vez de la cereza podrían colocar frambuesas fresas arándanos melocotones en almíbar ya cuando yo lo tengo acá vuelvo a tapar acá con plástico si quieren colocar nuevamente como el que yo tenía un poquito de canela en la parte de arriba también lo podemos hacer aquí un poquito de canela tapamos con el plástico nuestra bomba tapamos con el plástico nuestra bomba y esto se va a ir al refrigerador mínimo dos horas y media para venir a tener el resultado del que ya vamos a ver así se va así queda ahí tal vez lo pueden ver no lo puedo mover mucho porque está muy suave pero ya me lo llevo al refrigerador si ustedes pueden la noche anterior es mejor que lo hagan la noche anterior vamos a mezclar esto con un poquito de este que me quedó aquí para ponerlo aquí porque era muy chiquita la crema para hacerle una decoración a este otro que está consistente y manejable ¿qué es lo que se hagan? ¿qué es lo que se hagan? ¿qué es lo que se hagan? que me quedaron bien arrollados. Vean lo importante de utilizar los papeles que sean de buena calidad. Este papel como son los de Wilton no se me rompen, no se pasen. Si uno utiliza papel enterado por la humedad, yo esto lo tenía en refrigeración desde el lunes que lo preparé y lo rellené. Entonces cuando yo lo guardo en refrigeración y ellos empiezan a absorber la humedad, el relleno y todos los papeles se les pueden romper. Entonces por eso es que nosotros les recomendamos utilizar un papel de buena calidad para que eso no se suceda. Entonces ellos se van a mantener en refrigeración, pero van a estar súper conservados. Y ahora sí, ya yo tengo esto listo, es que estaba en el bol, nada más voy a desprender aquí en el papel, no tengo papel de la humedad, para que ustedes lo, voy a hacerle un poquito de, de esta crema que estoy batiendo para hacerle una decoración aquí al lado, voy a traer una autángono. Finalmente ya estoy en este время. Ya soy un poquito de estrellja cuando te absolutamente la esquina colossal y al especialidad.bssoured a j PeanutMAN. Finalmente ya estoy en esta crema que te pide la vela de Miguel de Miguel de Miguel de Miguel, de esas que las colocamos en una manga pastelera, no vamos a utilizar tornillos porque son ensalgantes. Y voy a venir con ese poquito de crema que batí. Voy a venir a hacerle un borde para decorar y vamos a abrir la pastilla. Y voy a venir a hacerle unas conchitas que al final, para hacerle un cierre, a ver, me mató una mesa. Huele delicioso. Recuerden que este postre lo preparamos en dos partes. La primera está el día lunes, cuando hicimos los bizcochos para los arrollados y el relleno. Y hoy está la segunda parte que es el relleno y el montaje. Y aquí lo dejamos, voy a partir unos trocitos de nueces para pegarles aquí en los lados. de las nueces caramelizadas. y las vamos a venir a decorar. Fácil, rico, un poquito de trabajo lleva, pero por esa razón también lo hicimos en dos pasos para que ustedes vean que ya cuando uno se pone a hacerlo es menos complicado. Pero para que no se enreden con los procesos, vean que rico que es. Y que podemos adelantar la base, montar otro día el postre para ya la hora que lo vamos a consumir. Para la cena de navidad, para todos los emprendedores también, recuerden que estamos abiertos los domingos. Están ya todos los domingos del mes de noviembre, las tiendas de tips están abiertas. Por si acaso a usted en tres semanas le queda un poco difícil, por trabajo, por alguna circunstancia ir a las tiendas, pueden ir los domingos que está abierto de nueve a cuatro de la tarde. Entonces para que se den una vueltita y aprovechen, visitar la página web, ver todas las descuentos que hay, visitar en el de Pavas el pasillo Bakerin. Y ahí está, listo. Ahora sí, me lavo las manos para porcionar. Para que ustedes vean qué bonito se ve por dentro a la hora que lo vamos a partir. Qué hermoso, hay una consistencia, por eso colocamos la mezcla de carnaval para tener consistencia a la hora de partir y tener diferentes texturas. La mezcla de carnaval para tener diferentes texturas. Y ya va a venir a partir. Ahí. 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 vean que vean que adentro tiene los trocitos del caramelo esto que se ve aquí como más disuelto, son el caramelo que suelta y ahí también tienen acá se logra ver mejor en esta las cerecitas que tiene ahí alrededor un postre muy rico hemos preparado para todos ustedes para esta navidad para que se libren de una forma diferente en familia en nuestras burbujas con un poquito de trabajo, pero un trabajo muy fácil, lo que lleva son procesos que los podemos elaborar con tiempo para que sea un poco menos complicada la hora de hacerlo ya ustedes vieron que podemos ir trabajando por etapas, que no le va a pasar nada a ninguno de los ingredientes y vamos a tener un resultado súper exitoso para que ustedes puedan disfrutar esta navidad una bomba de rompope como la que hemos preparado el día de hoy recuerden que estamos de lunes a sábado a las 10 y a las 3 de la tarde los videos y la receta en la página de tips se encuentran en el link donde ustedes van a encontrar y en el canal de youtube sin secretos con Doris también está el video si tienen alguna duda pueden comunicarse con nosotros al 6130-0606 o al 2543-2100 y con mucho gusto les vamos a estar ayudando y si es con base a la receta pueden contactarme directamente al 8867-6586 y con gusto les estaría ayudando ¿cuál es la boquilla de uso para el borde? usé la 2C la 2C puede ser cualquier boquilla de estrella la M1 la 4B la 2D la 2C cualquier boquilla que sea de estrella pueden utilizar para detallar el borde la 21 la 22 la 32 que son boquillas más pequeñas también las pueden utilizar para nada más para detallar el borde el tiempo de reposo o el tiempo de frío para que el mousse llegue a compactar va a ser aproximadamente 2 horas y media para que ya lo puedan y si tienen chance de dejarlo de hoy por la tarde para otro día es mucho mejor porque va a estar más consistente ¿alguna pregunta? bueno ha sido un placer haber compartido con todos ustedes el día de hoy espero que se animen a preparar este postre espero que lo preparen y todos los que sean emprendedores también tengan una opción nueva para ofrecerle a todos sus clientes en esta navidad un postre un poquito diferente ¿verdad? para que ustedes puedan disfrutarlo ¿hay alguna pregunta? bueno dicen que no hay preguntas todo está clarísimo ha sido un gusto entonces nos vemos el sábado si Dios lo permita con más ideas muchas gracias por acompañarnos y recuerden que hoy a las 3 de la tarde pues también tendrán otro nuevo video para que ustedes puedan seguir aprendiendo chao cuídos ¿verdad? 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 ¿verdad?